hola amigos en un vídeo anterior les conté que luego de la extinción de los dinosaurios hubo una explosión evolutiva con respecto a los mamíferos ya que ellos podrían ahora ocupar los nichos que antes habían sido ocupados por estos grandes reptiles en el paleoceno se empieza a ver que en el hemisferio norte van a dominar los placentarios mientras que en el hemisferio sur hubo un gran desarrollo de los marsupiales también los multituberculados estaban presentes en el hemisferio sur durante gran parte de la porción inicial del terciario es decir el paleógeno en ese momento a comienzos de la era cenozoica vemos que américa del sur va a quedar aislada va a quedar separada del resto de las masas continentales y va a tener una fauna con características propias entre ellos se van a destacar los marsupiales y los ungulados sudamericanos que son un grupo bastante diferente a los ungulados que se vieron en el resto del planeta en los primeros momentos del terciario en el paleoceno es muy escaso el registro de fósiles de mamíferos que corresponden a este periodo esta particularidad se puede atribuir a la acción de un ambiente tropical húmedo sobre los restos de los organismos las condiciones que imperaban hicieron que se acelerara la degradación orgánica y se dificultara el proceso de fosilización especialmente cuando los representantes de la fauna eran de pequeño tamaño y de hábitos arborícolas que ocurrió con estos linajes de mamíferos ha sido cuestión de debate durante muchísimo tiempo por ejemplo florentino ameguino postulaba que los mamíferos del cenozoico habían tenido su origen en américa del sur más precisamente entre la patagonia y las pampas esto fue un error ya que los estratos que contenían restos de determinados mamíferos típicos de américa del sur como piroterios y noto ungulados en realidad eran más recientes que lo que él había supuesto él creía que eran de origen mesozoico los paleontólogos estadounidenses en cambio postulaban que todos los mamíferos de américa del sur tuvieron origen en el hemisferio norte también negaban la presencia de cualquier otro tipo de mamífero en américa del sur durante la era mesozoica sabemos ahora que esto es totalmente erróneo ya que se encontraron bastantes evidencias fósiles el paleontólogo estadounidense george guylor simpson postulaba que hasta el momento que se formó el ismo de panamá y entraron los inmigrantes de américa del norte a américa del sur es decir los primeros mamíferos norteamericanos arriba en américa del sur no había mamíferos en sudamérica hoy en día sabemos que sudamérica tuvo representantes nativos derivados de grupos que estaban en la pangea incluso con algunos sobrevivientes en el paleoceno estos sobrevivientes por ejemplo son monotremas emparentados con ornitorrincos otros que son los guanaterios en la década de 1980 osvaldo reich publicó una teoría intermedia entre estas dos ideas es decir la idea de ameguino de que todos los mamíferos son nativos y la idea de simpson donde todos los mamíferos son invasores esta teoría intermedia distingue tres estirpes fundamentales para los mamíferos sudamericanos en primer lugar la estirpe de antiguo linaje sudamericano que tienen una ascendencia gonguánica o laurásica presente desde la era mesozoica en segundo lugar una estirpe sudamericana que fue incorporada en distintas colonizaciones como la llegada de los monos y la llegada de los roedores y en tercer lugar la estirpe norteamericana invasora que llega a américa del sur luego del establecimiento del istmo de panamá américa del sur surge de la separación de gonguana hace 130 millones de años a finales de la era mesozoica la aparición de unas islas transitorias facilitaron el ingreso de alguna fauna norteamericana que todavía es registrada en estratos del paleoceno temprano por ejemplo en bolivia y en la patagonia luego en un largo lapso que llega hasta hace unos 9 millones de años atrás hay un gran aislamiento de américa del sur esto condujo a que la evolución tomar un camino propio y peculiar dando como resultado la aparición de mamíferos muy distintos a los de otros continentes este aislamiento solamente va a ser interrumpido por el ingreso de roedores y de primates que van a llegar a través de balsas naturales provenientes de áfrica hace 50 millones de años en el eoceno el nivel del mar llegó a estar 200 metros por arriba del actual y gran parte de los continentes estaban bajo el agua es el momento del apogeo de los marsupiales durante un gran lapso de la era cenozoica sudamérica tuvo una fauna de marsupiales tan o más diversa que la que actualmente vive en australia es más a medida que se va completando el registro fósil correspondiente a esa época se insinúa que la radiación adaptativa de este grupo de mamíferos fue mucho más intensa de lo que se pensaba aparentemente los marsupiales más antiguos fueron los didélfidos registrados desde finales del cretácico al igual que los microbiotéridos ambos grupos representan en la actualidad a las familias de mamíferos que tienen una mayor antigüedad en la tierra cuando américa del sur era un continente principalmente durante el paleógeno los marsupiales registran su mayor diversidad ellos pasan a ocupar el papel de insectívoros y frugívoros carnívoros oportunistas y estrictos y también omnívoros pero no comían árboles ya que este nicho fue ocupado por los placentarios la evolución de los marsupiales en américa del sur es única porque aquí repartieron los roles con los placentarios nativos e inmigrantes en cambio en australia la casi totalidad de los mamíferos fueron y son marsupiales los marsupiales se originaron en américa del norte durante el cretácico y a finales de esa era en américa del sur se encontraban presentes algunas familias que persisten en la actualidad como los didélfidos y los microbiotéridos durante el terciario los marsupiales se extinguen en américa del norte y luego reingresarán durante el gran intercambio americano representados solamente por los didélfidos los marsupiales tuvieron convergencias evolutivas es decir mucha semejanza con otros animales sin estar emparentados durante gran parte de su historia por ejemplo los boriénidos que son convergentes con otros mamíferos carnívoros como los perros o los hurones los boriénidos se cuentan entre los marsupiales de mayor tamaño conocidos estos marsupiales son un ejemplo de convergencia adaptativa porque su apariencia y probablemente su comportamiento era como el de osos lobos y perros placentarios eran robustos y con patas musculosas y planas los tílacos mílidos que son de una familia emparentada con los marsupiales llamados esparasodontes son conocidos desde el mioceno medio y representaron a grandes mamíferos depredadores terrestres tílacos mílus vivió hace 8 millones de años en américa del sur cuando todavía estaba separada de américa del norte todavía no había ningún felino en estas regiones así que este género desempeñó el rol de estos es notable la convergencia adaptativa que se da entre estos animales y los grandes felinos dientes de sable placentarios de américa del norte que luego ingresarán al continente todavía no queda claro si los tílacos mílidos fueron la contraparte de los esmilodontes o se ocupaban una zona adaptativa diferente sudamérica tenían el terciario a otros carnívoros representados por grandes aves herederas de los dinosaurios estas aves son los fororracos competidores de boriénidos y tílacos mílidos y es probable que en la disputa ganarán o empatarán con los mamíferos bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y en próximos vídeos voy a referirme a los otros dos grupos que formaban este primer linaje nativo de sudamérica que son los enertros y los meridiungulados un abrazo muy grande y nos estamos viendo muy pronto cuídense